Gracias por la noticia y me alegra infinitamente tener el privilegio de ser la primera en felicitarla oficialmente en este su nombramiento como Académica de Número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y enhorabuena noticia. Bueno, yo voy a tener el privilegio de presentar a Leticia, pero como no me gusta la rutina, he introducido un pequeño cambio. Por favor, se acerca el micrófono. Hola, hola. Bueno, entonces, como en mi presentación vamos a escuchar la misma voz de Leticia, yo le pedí a una colaboradora nuestra, Carmen Terrap, que leyera a ella la parte que le corresponde a Leticia. Así que mi presentación va a tener mis palabras y las de Leticia por interpósita personal. La obra y vida de Leticia Molinero. La obra y vida de Leticia Molinero no parece un título al revés, pues a seguir el ejemplo de una infinidad de libros, reseñas y discursos, podríamos haber titulado esta presentación La vida y obra de Leticia Molinero, para seguir el camino trilgado. Pero no hay nada más saludable que zafarse de la rutina para abrir un camino nuevo y por eso me propongo empezar por la obra para terminar con la vida. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque los datos sobre la obra de un académico los podemos encontrar en un currículo, una hoja de vida, un ciberciclo. Claro está que la obra trasciende una mera iniciación de datos, pero los datos básicos están allí, a la vista de todos, qué hizo, en qué se destacó, cómo y cuándo. Pero la vida, ¿cómo es el ser humano que palpita detrás de lo profesional, que está por pisar el peldaño más alto de nuestra Academia Norteamericana de la Lengua Española? Por eso le dedicaremos tanto a la obra como a la vida, dentro de las limitaciones del tiempo que nos impiden hacerle justicia a una personalidad tan destacada como la de Leticia. para presentar a nuestra flamante numeraria en el ámbito académico, en su doble dimensión de académica y de mujer. La obra, ¿cómo reseñarla en pocas palabras? ¿Cómo resumir toda una vida de trabajo y de logros? Pues Leticia Molinero, nacida en Argentina, curiosa intelectual, estudiosa de idiomas y graduada en filosofía, incursionó en Miami y en Nueva York hasta que dio con su vocación como si fuera el amor de su vida, la traducción. Y a esa inquietud le dedicó todos sus asfanes y su talento hasta hacerla inseparable de su vida, de tal modo que quienes la conocen asocian automáticamente Leticia Molinero con excelencia en traducción. Durante muchos años fue directora de la revista Bilingua Apuntes y presidenta de SPAN S.I.G., posteriormente Intrades Apuntes, la organización sin fines de lucro que producía la revista Apuntes. De ese modo, nos dice ella misma, inició su compromiso con la profesión y cada vez más con el español de los Estados Unidos. En Apuntes colaboraba como asesor editorial Joaquín Segura, actual censor y miembro honorario de la AMA. Segura fue un compañero muy importante durante la larga trayectoria de Apuntes, nos dijo Leticia. Aprendí mucho de él. ¿Y qué dice Segura de Molinero? Lo siguiente. Yo fui quien la recomendó en su día para Académica Correspondiente. Es muy trabajadora y emprendedora, primero como traductora y jefa de una empresa de traducciones, después directora de Apuntes, y recientemente propulsora y directora del moderno ciber sitio que la ANDI acaba de inaugurar y que ha recibido ya multitud de incógnios, todo lo cual le ha valido su ascenso académico de número de la ANDI. En 1966, Segura la presentó como colaborador del ANDI y la incorporó a la Comisión de Traducciones, donde asumió las funciones de revisora de Roderick Glosses. En el 2001, el Instituto Cervantes de Nueva York la invitó a participar en dos grandes encuentros, el segundo Seminario Transatlántico, donde presentó experiencias de traducción, 25 años de acuerdos y compromisos, y en el segundo Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en Valladolid, España, donde presentó la traducción al español en los Estados Unidos, Las Prisiones del Mercado. En el 2012, el entonces director del ANDI, o Dónde Están Sus Palacios, la nombró miembro correspondiente del ANDI, y hoy con la dirección de Gerardo Piña Rosales, llega al grado máximo del miembro numerado. ¿Qué puede aportar Leticia? Según ella misma nos dice, Aportaré lo que sea necesario, que en estos momentos es declarar la realidad del español de los Estados Unidos desde el punto de vista académico, y dar lugar con eso a un nuevo punto de partida para los estudios y proyectos académicos. Creo que a la ANDI le espera un papel protagónico para el futuro del español. Pero aún antes de entrar como numeraria, ya había hecho dos enormes aportes a nuestra querida Academia. En primer lugar, fue arquitecta y gestora de uno de los logros más importantes que haya logrado cualquiera de las 22 Academias de la Lengua Española. La firma de un convenio de colaboración con un gobierno, por el cual ese portal del gobierno estadounidense aceptó el asesoramiento del ANDE y la reconoció como la máxima autoridad del español en Estados Unidos. Y segundo, tal como la anticipó Segura, como presidenta de la Comisión del Ciber Sitio, la preparación de la página web, que a juicio de muchos es una de las mejores de todas las academias. Y además de presidir esa comisión, una de las más trabajadoras del ANDE, creó nuestra Comisión de Relaciones Públicas, y a partir de este año preside una tercera comisión, la de Estudio de la Norma del Español en Estados Unidos. Hasta aquí la obra, aunque la hayamos dado con cuenta gotas, porque su aporte ha ido mucho más allá de lo enunciado. ¿Y la vida? Aquí llegamos a la parte más interesante, la que seguramente todos estaban esperando, que trataremos de trazar en ocho rasgos brevísimos para atisbar la personalidad de esta prominente académica que pasa a ser compañera nuestra. Y si bien en ocho párrafos no se abarca toda una vida, al menos nos servirán para conocerla un poco más íntimamente. ¿Estás lista, Leticia? Ahora la sentamos en el diván del analista. La curiosidad literaria. Su padre, el lector incansable, tenía un diccionario etimológico en cinco volúmenes. Pero dejemos que ellas nos lo cuenten. Este diccionario era sumamente importante para la niña que a los nueve años empezaba a leer libros. No tanto por lo que contaba, sino por la manera en que lo contaba. Como me di cuenta un año después, al volver a leer una y otra vez una oración de Mark Twain en su Tom Sawyer. El diccionario era objeto de admiración y curiosidad. Usarlo me hacía sentir importante. Me interesaba lo que contaban los libros, pero también la forma en que lo contaba. El libro que más me impresionó fue uno que me regalaron por equivocación cuando cumplí trece años, una colección de cuentos de Kafka. Eso fue para mí amor a primera vista por las letras. Amor, dijimos, el francés y el amor. Leticia estudió francés estimulada por un francesito inmigrado a la Argentina a la edad de doce años, con quien inició una relación amorosa que duró muchos años, lo cual, según no dice y no nos cuesta creerlo, facilitó enormemente su dominio de ese idioma. Cuando le preguntamos si el francés y el amor llegaron de la mano, nos respondió El idioma francés había llegado un poco antes, pero después recorrieron de la mano un largo trecho. Y esto no fue todo, hay más. Porque al terminar el bachillerato, Leticia quería estudiar psicología, pero su novio, el francés, que iba a seguir biología, le pidió que cambiara de carrera para no separarse tanto. Así fue que, en vez de estudiar psicología, evolutivo o psicometría, cursó todas las introducciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Biología, Física, Matemáticas y Geología. Las primeras influencias intelectuales. En la ciudad de Morón, donde vivía, coexistía con la cultura católica un núcleo de profesionales y artistas laicos y liberales, cuya influencia llegaba al colegio y se expresaba en eventos culturales notables. Así fue como se conoció a pintores como Bairro Planas, escritores como Beatriz Guido, Abelardo Ramos, cuyo hermano era su profesor de castellano, danza del basto, cultor de la música y las danzas clásicas de la iglesia. El catolicismo. Su madre era católica y su padre libre pensador y decidieron criarla en la religión de la madre, pero con total libertad. Y a temprana edad se desprendió de la religión. Nos dice Mi primera salida del catolicismo fue hacia el movimiento no violento de inspiración carriana profesado por Eggers, Nan y Manza del Basto. Salí de la religión católica a los 12 años por la vocación racionalista que había adquirido durante las tertulias de mi padre con sus hermanos y amigos intelectuales. Creía haber salido de mi religión en general, pero mucho después me di cuenta de que la vida es un acto de fe, ya sea que uno forme parte o no de una religión particular. Mi sentido de religiosidad no tiene nada que ver con la creencia en un dios antropomorado. El marxismo. Su segundo desprendimiento fue del marxismo al que había entrado por la vía hegeliana después de una infructuosa participación en uno de los tantos partidos socialistas argentinos de corta duración donde se dio cuenta de que la política ideológica terminaba pareciéndose demasiado a la religión. Ella misma nos dice cómo y por qué. Vi que de esta ideología salió el estalinismo, la revolución cultural maoísta, los genocidios y la deshumanización del totalitarismo comunista. Tampoco quería formar parte de la arrogancia temeraria de la izquierda. No. El destino, liberada de la influencia dominante del amor, Letizia quedó en libertad de estudiar psicología que, como bien dice, al igual que la sociología, estaba muy de moda. Y descubrió que su verdadero amor académico era la filosofía, sobre todo la metafísica. Y bajo la influencia de Hegel, Nietzsche y otros filósofos predilectos, se diplomó en esa disciplina, después de lo cual, dice la misma Letizia, entró a tallar el destino. Pensaba solicitar una beca en la Sorbona para continuar los estudios de posgrado, pero, en sus propias palabras, El destino cayó tercamente y desarticuló toda pretensión de continuar los estudios de filosofía cuando recibí una invitación para viajar a Estados Unidos con miras a establecer residencia. Allí pasó peripecias, en un solo año cambió siete veces de trabajo y estudió en la New York University hasta que en uno de esos empleos empezó a traducir que es donde condujo su rumbo definitivo la traducción como respeto. ¿Cómo fue el proceso que la llevaría a ser una de las traductoras más solicitadas en Estados Unidos? Pues allí, sentada en el diván del analista, nos dice que, trabajando como asistente de redacción de la revista Mundo Turístico Latino, tuvo algo así como una iluminación, un satori que la filósofo califica como la primera toma de conciencia en sus propias palabras de que el habla de los argentinos no es el obligo de los argentinos. Y sigue diciéndonos. Para mí, bajarme del caballo blanco de San Martín, en el que venimos montados muchos argentinos a este país, fue una primera experiencia de democracia. Aprendí a respetar la realidad de otros hispanoamericanos y me di cuenta de que para traducir se necesita saber respetar al destinatario de nuestras traducciones. El acto de traducir es inherentemente comunicativo y requiere la mayor cortesía posible. Su cosmovisión. La realidad mundial actual me resulta desconcertante y encuentro refugio en mi trabajo, que es siempre interesante, en el trabajo que hago para la ANLE y en mi vida privada. Nos dice Leticia cuando queremos saber sobre una persona de intereses múltiples que ha viajado por todo el mundo y agrega. Me gustaría tener más tiempo para leer libros de historia, literatura y poesía. A veces pienso que el gran lujo de mi vida sería poder volver a la filosofía, pero me conformo con llevar una vida equilibrada. Me resulta natural aportar y compartir ideas, abrir posibilidades. No podría vivir en situaciones fijas sin diálogo. Este es el diálogo que abrimos hoy con nuestra nueva colega y amiga, la prestigiosa académica Leticia Morina. Gracias.